Opina sobre todo. Lo que sigue es esperar. Esperar que los días y los años pasen para conseguir ahí sí un cambio de verdad y beneficio para el país con el cambio de gobierno. Por Juan Gómez Martínez. El presidente tiene la osadía de opinar sobre todo sin ser experto en nada. Ahora se lo quiero decir que la insulina está agotada, porque se usa mucho para adelgazar. ¿Qué tal caer en manos de él cuando tengamos unos kilos de más? No habla de lo importante y que está en sus manos como son las obras públicas. Las carreteras, los aeropuertos, los perrocarriles, los puentes, los puertos y todo aquello que nos lleve hacia el desarrollo. Se preocupa más por las nimidades que por lo verdaderamente importante. Esto lo hace a un lado. No le importa que las exportaciones vayan en picada. Que la incertidumbre haga que los empresarios esperen otros horizontes mejores y más confiables. Que las dudas que se producen cuando estamos en las manos de un demagogo e inexperto. Un presidente que no confía en sus funcionarios y para las relaciones internacionales manda a su esposa con actos viáticos y costos para visitar los países con los cuales podemos tener relaciones comerciales y que podrán hacer crecer nuestra decaída economía. En esas manos estamos gracias a los que se dejaron encantar con la tal promesa del cambio. Cosa que nunca se concretó para saber de qué se trataba ese tan prometido cambio. No es nuevo el problema que se presenta con unos carros tanques para llevar agua a la Guajira. Recordemos la importación de unos carros recolectores de basuras durante la alcaldía de Bogotá del ahora presidente Petro. Esos carros de segunda llegaron oxidados, maltrechos, tanto que nunca pudieron prestar un servicio de aseo como se pretendía. Es un vicio viejo del presidente del cambio. Cambio que no se ha visto. Cambio que a casi dos años de su gobierno seguimos esperando que sea de beneficio para los colombianos. Para los equivocados que votaron por él y para los que no, reservamos el voto y lo hicimos por quien pensábamos que lo haría mejor. No estábamos equivocados, cualquiera que hubiéramos elegido seguramente nos llevaría por un mejor camino para de verdad conseguir el cambio que necesita Colombia. Predicar es muy fácil, pero cuando se predica sin conocimiento, se cae en el error del demagogo. En estos estamos, la promesa del cambio llegó a donde tenía que llegar, a nada positivo y a nada que beneficie a los colombianos. Lo que sigue es esperar. Esperar que los días y los años pasen para conseguir ahí sí un cambio de verdad y beneficio para el país con el cambio de gobierno. Cambio de la demagogía al verdadero progreso y beneficio de Colombia. Pensar en el compromiso que tenemos con el país y no dejarnos engañar por quienes han fracasado cuando el pueblo les ha dado la responsabilidad del manejo de una ciudad y ahora el manejo de un país que merece mucho más que las falsas promesas. Que Dios ilumine al pueblo colombiano cuando tengamos el privilegio que nos da la democracia como es el de votar. Ese será el verdadero cambio.